El sistema de drenajes de aguas lluvias del sector del barrio Las Nieves en la Comuna 4 por filtraciones en la tubería que han saturado el terreno y el depósito de basuras que tiene la comunidad en esta zona es lo que empeoran, según la más reciente inspección de las autoridades, el panorama de erosión. Que no utilicen los bajos como botaderos de basura, botaderos de residuos sólidos, porque más adelante eso va a ser perjudicial para ellos mismos. La descomposición de este material, los ácidos que producen este material, le va a ayudar a descomponer el suelo, a ablandarlo, que no cultiven ni yuca ni matas de plátano en los taludes. Roberto Bernal del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres habló de las posibles soluciones que acabarían con este problema de deslizamiento. Volver a reconformar el sistema de drenajes de aguas lluvias, toca volver a reconformar el terreno con material ya libre de saturación y hacerle una estructura de contención a todo este sistema para que no se vuelva a presentar los deslizamientos. Mientras esto ocurre, el funcionario se refirió al plan de contingencia para mitigar el impacto de la emergencia. Primero que todo toca cordonar el área, solicitarle a infraestructura, a la Secretaría de Infraestructura y a Aguas de Barrancarmeja, comenzar a trabajar en el proyecto del alcantarillado pluvial de esta zona con unas descargas controladas. Sobre el riesgo del colapso de la parte posterior del colegio El Castillo, esto dijo Bernal. Que se caiga es todavía muy prematuro en decirlo, pero sí es mejor prevenir que se vaya a ver afectada la estructura. Yo no he revisado la estructura del coliseo, pero así por encimita vemos que tiene una estructura bien amarrada con las normas de simoresistencia. Entonces no creo que vaya a colapsar la estructura del coliseo. La visita de inspección estuvo acompañada por funcionarios de la empresa Aguas de Barranca Bermeja y del Consejo Municipal para la gestión del riesgo. Gracias por ver el video.